...la semana con toda la información que te presentamos aquí en las noticias GDL. Vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara, 17 grados en el centro, 98% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión que se extiende en el norte de la República. También tenemos un nuevo sistema frontal fuera de la temporada. Es el número 62, se encuentra sobre el norte y noreste de la República, ocasionando bajas temperaturas, pero ya por la tarde se restablecen bastante, sobre todo en el noroeste donde Baja California, Sonora y Sinaloa hay algunos municipios presentando temperaturas por arriba de los 40 grados. Por otra parte tenemos una onda tropical, es la número 17, se encuentra al sur de México. Esta avanza hacia el suroeste, ingresa humedad a los estados del Pacífico Central y Sur. Lluvias de moderadas a fuertes nos esperan los próximos días para que continúes extremando precauciones, sobre todo aquí en el estado de Jalisco donde se presentarán un poquito fuertes, sobre todo para la zona sur. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy la temperatura máxima de 28, continúa el cielo parcialmente nublado, temperatura al anochecer de 22 y durante la tarde y noche tenemos nuevamente lluvia en la ciudad de Guadalajara, puede ser de moderada fuerte para que lo vayas teniendo mucho en cuenta, mientras que los próximos días también continúa este pronóstico de lluvia, las temperaturas cálidas de 26 y 27, las mínimas 16 y 17 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.